Arrancó la venta de entradas para ver a Justin Bieber en la segunda fecha del Zeta Festival. Los fanásticos del canadiense entonces van a poder conseguir las localidades. Recordemos que Bieber se va a estar presentando el 10 de noviembre en el estadio de River. Nos vamos a la pausa escuchándolo, no te vayas, venimos con más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!